Al amor le coge fobia, perro que me escriba pantalla, soy pa' su novia Y es que la cantante colombiana decepcionó a todos sus seguidores en el concierto de Rock in Rio Yo me siento muy orgullosa de tenerlos a ustedes aquí conmigo La reina del pop latino acaba de estrenar su nuevo éxito musical titulado Soltera Revolucionando las redes sociales, pues la pegajosa canción incluye la participación de diferentes artistas famosas Sin embargo, hay un artista a la que al parecer no le cayó muy bien el estreno de este tema Reaccionando de esta forma que solo aquí te contamos Desde mucho antes de estrenar su muy popular canción titulada Te Cujé Corría el rumor de que la relación entre Shakira y Karol no estaba bien Pues a pesar de que la bichotan, diferentes entrevistas derrochó elogios para la barranquillera A la paisa se le cayó una idola cuando Chak rechazó colaborar con ella en varias ocasiones A través de su equipo de trabajo Estoy apuntando a ese puestico como que hace falta Después de Shakira, después de que no se ha vuelto como a consolidar una mujer a nivel mundial Pues yo creo que soñar no cuesta nada Shakira, JLo de JLo son artistas que tienen años de trayectoria, que han hecho cosas mundiales impresionantes A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción Y no se dio Sin embargo, la que no llora, sino que factura Vio la oportunidad perfecta para colaborar con Karol al terminar su relación con Piqué Pues al igual que ella, la paisa había pasado recientemente por una decepción amorosa Haciendo que todos pensaran que con su colaboración Los rumores de una enemistad habían terminado No obstante, esta paz no duró mucho Pues según aseguran diferentes medios de entretenimiento en España La autora de Provenza se habría reunido en secreto con Piqué y Clara Chía Pues la ex defensa, ídolo del Fútbol Club Barcelona, sería el encargado De que Karol lograra promocionarse con la camiseta del equipo catalán Por supuesto, un rumor que podría no ser cierto, pero que parece haberse confirmado Con el gesto de Shakira de invitar a la expareja de Karol Anuel y a su actual pareja, Lauri Saavedra Al estreno de su álbum, Las mujeres ya no lloran Gestos que en las redes muchos tomaron como su forma de vengarse de la bichota Pero no terminó ahí Pues las colombianas tuvieron la oportunidad de coincidir en la final de la pasada Copa América Ya que mientras Karol se encargó de cantar el himno nacional Shakira aprendió la fiesta en el medio tiempo del partido No obstante, a pesar de estar en el mismo estadio La barranquillera no quiso invitar a Karol al escenario Para que cantaran su canción Y ahora la polémica entre las colombianas tomó mucho más fuerza Luego de que la también autora de La Tusa fuera fuertemente criticada Por aparecer con un nuevo tono de cabello muy similar al de Shakira Pero además de eso imitando uno de sus looks más icónicos Y en su presentación de los pasados premios MTV Video Music Awards Algo que se repitió en su presentación en el Festival Rock al Río en Brasil Pues a pesar de sorprender a todos sus fans al invitar a las autoras de la canción viral Alibi Su estuario y forma de bailar fueron objeto de burlas por presuntamente imitar a La Barranquillera Y aunque otros internautas vieron el gesto de Karol como un homenaje a Shakira Tal vez con el objetivo de hacer las pasas Para terminar de completar el show de la bichota también fue criticado Pues dicen Karol hizo las mismas coreografías y dinámicas que hizo a lo largo de su tour Mañana será bonito Generando comentarios tales como Y es que la cantante colombiana decepcionó a todos sus seguidores Y realizó las mismas coreografías que en sus conciertos pasados Y a pesar de que en el concierto La Bichota casi rompe en llanto Al contarle a todos lo mucho que soñaba con presentarse en este festival Muchos le respondieron con cientos de comentarios criticando su show Diciendo que imita a Shakira Una decepción que se suma que La Barranquillera no la invitó a participar en su nueva canción Aún cuando muchos esperaban que lo hiciera Así como lo hizo con Anita, Nati, Natasha, Lele Pons y Dana Paula Es por todo esto que la artista paisa Habría tomado la radical decisión de retirarse de los escenarios Algo que en las redes muchos tomaron como su reacción al tema de Shakira Publicando un resumen de su presentación en Brasil junto a las palabras El último show del año lo vivimos así Los voy a extrañar mucho en los escenarios La verdad es mi parte favorita de lo que hago Cantar con ustedes Los amo, gracias por tanto amor Esta canción que tiro Eso me siento que rompe No voy así Todo ayer se nos ajustó a la jornada Ok Quédate 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 Gracias por ver el video.